Pero ¿cómo voy a resolver esta ecuación si ni siquiera sé por dónde empezar? No te preocupes, si quieres aprender a resolver esta ecuación tan rara que tenemos aquí ha llegado al sitio indicado. Vamos a empezar a resolverla paso a paso explicando todo lo que hacemos. Y vas a aprender a resolverla y te vas a dar cuenta de que no era tan difícil. Ahora bien, vamos a resolver la ecuación por un método concreto, el cual yo considero que es fácil de entender y que involucra propiedades básicas de potencias y de raíces. Pero hay más métodos para resolverla. Si conoces cualquier otro método, puedes dejarlo en los comentarios para que todos veamos más formas de resolverla. Dicho todo esto, vamos a comenzar a resolver esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer para resolver la ecuación es volver a copiarla, que ya la hemos copiado aquí. Ahora, a esta que hemos vuelto a copiar, le vamos a empezar a hacer algunos cambios. Si nos fijamos, tenemos potencias dentro de las raíces. Y las bases de dichas potencias son 2, 4, 8 y de nuevo 2. Pero sabemos que tanto el 4 como el 8 lo podemos poner como una potencia de base 2. Por tanto, esos van a ser los primeros cambios que vamos a realizar. Tenemos que 4 lo podemos reescribir como 2 al cuadrado. Y todo ello está elevado a x. Y 8 lo podemos reescribir como 2 elevado al cubo. Y todo ello elevado a x. Ahora vamos a utilizar una propiedad de las potencias. La cual nos dice que si tenemos a elevado a b y todo ello elevado a c, esto será igual a la misma base, es decir, a y multiplicamos los exponentes. b por c. Esto, en nuestro ejemplo, va a funcionar sin ningún problema, ya que la a es positiva. Y en este caso funciona. Por lo tanto, vamos a aplicar... Bueno, no la vamos a borrar. Vamos a aplicar. Tenemos 2 elevado a 2, todo elevado a x. Por lo tanto, vamos a borrar y nos quedará 2 elevado a 2 por x. Y aquí vamos a poner lo mismo. Vamos a borrar y nos quedará 2 elevado a 3 por x. Bien, ¿qué hemos conseguido con estos pequeños cambios que hemos hecho? Pues hemos conseguido que todas las bases de nuestras potencias sean iguales. Ahora, vamos a comenzar por la raíz más pequeña. Vamos a utilizar una propiedad que tienen las raíces, que es que la raíz de índice b de a elevado a c, lo podemos escribir en forma de potencia como a elevado a c partido b. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad en esta raíz que tenemos aquí. La vamos a escribir aquí abajo. Tenemos la raíz de 2 elevado a 3x. Por tanto, si utilizamos nuestra propiedad, nos va a quedar 2 elevado a 3x partido 2. Ya que si en la raíz no pone ningún índice, ese índice es un 2. Por tanto, borramos aquí, borramos la raíz que hemos cambiado y ponemos la potencia que hemos hallado. Es 2 elevado a 3x partido 2. Ahora, nos fijamos que dentro de esta raíz tenemos una multiplicación de potencias de la misma base. Es decir, si tenemos a elevado a b por a elevado a c, una multiplicación de potencias con la misma base, lo que hacemos es dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces, aquí tenemos 2 elevado a 2x por 2 elevado a 3x partido 2. Por lo tanto, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Es decir, 2x más 3x partido 2. Aquí tenemos una suma de fracciones. Por lo tanto, la base la dejamos igual y tendremos que esto es 4x más 3x partido 2. 4x más 3x son 7x partido 2. Por lo tanto, esta multiplicación de potencias la vamos a borrar y la vamos a reescribir como tenemos ahí. Es decir, como 2 elevado a 7x partido 2. Bien, ya nos hemos quitado una raíz de nuestra ecuación. Ahora aquí vamos a volver a hacer la misma propiedad que hemos aplicado antes. Es decir, tenemos, lo vamos a poner por aquí, la raíz de 2 elevado a 7x partido 2. Recordamos que si la raíz no pone ningún índice, significa que tiene índice 2. Por tanto, esto es igual a 2 elevado a 7x partido 2 dividido entre 2. Si realizamos esta división, nos quedará 7x dividido entre 4. Por lo tanto, vamos a borrar ya toda esta raíz de aquí y ponemos lo que hemos calculado. Es decir, 2 elevado a 7x partido 4. Bien, al igual que antes, nos vuelve a quedar una multiplicación de potencias de la misma base. Por lo que tendremos que dejar la misma base, igual que antes, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Es decir, 2 elevado a x más 7x partido 4. Esto es igual, la base la dejamos igual y nos quedará 4x más 7x, todo dividido 4. 4x más 7x, borramos y esto es 11x partido 4. Por tanto, ya podemos borrar la multiplicación de potencias y poner el resultado que hemos obtenido. 2 elevado a 11x partido 4. Después de haber hecho todos los cambios que ya hemos realizado, utilizando propiedades básicas de las potencias y esta propiedad que nos convierte una raíz en potencias, hemos llegado a que la ecuación que teníamos al principio, la cual era bastante o parecía bastante complicada, hemos llegado a otra ecuación mucho más simple. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a utilizar la propiedad que hemos dejado por aquí escrita para simplificarla todavía un poco más. Entonces, aquí tendremos 2 elevado a 11x entre 4 y utilizando nuestra propiedad, esto lo vamos a dividir entre el índice que es 2. Esta división que tenemos aquí es como poner 11 elevado a x, 11 por x partido 8. Entonces, esta raíz equivale a esta potencia que tenemos aquí. La vamos a poner un poco más grande. Tenemos 2 elevado a 11x partido 8. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con lo que tenemos al otro lado de la igualdad. En el otro lado de la igualdad tenemos 2 elevado a 2x más 7 dividido, y en este caso el índice de la raíz es un 4. Bien, ahora nos fijamos en que ya tenemos una igualdad de potencia de la misma base. Por tanto, esta igualdad que tenemos aquí se cumplirá cuando los exponentes sean iguales. Es decir, cuando 11 por x partido 8 sea igual a 2x más 7 partido 4. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz y nos queda 11x por 4, 44x igual a 8 por 2x son 16x más 8 por 7, 50 y 6. 44x menos 16x, lo vamos a continuar por aquí. Y nos queda 44x menos 16x igual a 56. Esto es igual a 28x igual a 56. Por lo tanto, nos quedará que la x es igual a 56 dividido entre 28, que son 2. Ya habríamos resuelto la ecuación que teníamos al principio y su solución es x igual a 2. Como hemos dicho al principio del vídeo, si tienes otro método porque hay más métodos para poder resolverla, déjalo en los comentarios, así todos aprenderemos un poco más. Nos vemos en el próximo vídeo.